y si nos ponemos el silenciador y vamos para adentro por lo menos para estar en rango de bandera que estamos muy atrás estoy avistado, ¿verdad? guay, encima 57 balas solo y tengo que recargar aquí no mires, no mires la limpieza, manashi estamos confiantes estamos confiantes, chicuelinos dame un segundo que yo voy al tercero vamos a hacer la esquina del amor la esquina del amor, ¿eh? igual se lo saben ya igual se lo saben ya han puesto estrofis aquí, ¿verdad? no me ve, no me ve, no me ve desde aquí, es que desde aquí no le veo no, me he quedado pillado, tío quería saltar, me he quedado pilladísimo, tío vamos chicos, vamos chicos ¿queréis aquí una cajita? venga, para vosotros, venga claro que sí, padre bien, bien, bien el silenciador es lo mejor que puede haber han derribado a uno de los nuestros le han dado a uno de los nuestros un segundo, ya estoy contigo tienes que levantarte subimos líneas metemos aquí sí, vale hacemos la del rocaje moluscar bueno viene, 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 viene hostia, ¿dónde está el pavo, tío? si salía un punto rojo ahí vale, tengo arriba y este hombre ha venido en coche y nos podríamos hacer aquí la de es que no sé si esto lo tiras para arriba no, no hace nada, ¿no? lol, le he visto moverse tanque, mala mía no le he visto he reanimado y no le he visto al tanque el tema tenemos un soldado voy a ayudarte toma esto están yendo por la base, tío a matarnos los cabrones puto ranger ¿cuándo repetimos esto? ¿cuándo repetimos esto? jajaja podemos hacer lo mejor no vale están disparándome ah, qué putada joder correr, correr, métanse vale, perfecto nos hemos metido rapidísimo 15 tickets matarle a ese esto te servirá no pienso defraudar a esta patrulla un enemigo menos estamos jodidos un ticket, chavales vamos a reanimar todos los posibles tenemos que ser más para ganar la partida vamos qué partidaza, chaval madre mía, tío qué locura, tío qué victoria más lograda esqueletón, tío qué partidaza, tío qué partidaza, tío